Muy buenas a todos desde Hapnubis Gamer de Oorda Nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront 2 Estamos en estallido en Takodana Y nada, antes de deciros que no estoy subiendo casi nada Casi nada, casi nada de ningún vídeo en general Porque tampoco tengo nada que subir O sea, es decir, estaba subiendo el Kingdom Come Deliverance Y me quedé atascado Dejé de, obviamente dejé de subirlo porque me quedé atascado Y todavía no he podido pasar de esa partida Bueno, estoy con Marcos, por cierto Hola Hola Y eso, el Battlefront lo sube de vez en cuando Pero como no han metido nada, han cambiado solo lo de la progresión Que tampoco es para hacer ningún vídeo ni nada En teoría han metido Han metido Bespin Pero por lo visto al final solo está en arcade O eso es lo que he visto por internet Adiós Y esa Y eso ya está Tampoco hay mucho más que contar La progresión ha cambiado más o menos a lo que se parecía al Battlefront 1 Que cada personaje Para subir a un personaje tienes que jugar con ese personaje en concreto y ya está ¿Era así? ¿Era así en el Battlefront 1? No me acuerdo tú Más o menos Es que no me acuerdo tú O sea, tú no podías subir francotirador si no jugabas con el francotirador ¿Qué coño? Pero si es más No, fuera Eran con las cartas estelares Eran con créditos Pero No me acuerdo El Battlefront 1 era como este más o menos Que tú cogías el asalto O sea, si no me acuerdo Pero las voy a mejorar las armas Las armas se mejoraban No había ni progresión ni pollas Era puro crédito con cartas y ya está Que no había cartas en el Battlefront 1, compañero Las cartas que había Las cartas que había que tú dices Lo único que podías mejorar Era que te tardara menos en encargarse la carta Sí, ya está Esa es la única mejora Y ya está No había más mejoras Esa es la única que podías hacer Pero Lo de nivel Lo del nivel que podías mejorar Era para desbloquear cartas nuevas O sea, cartas, armas y todo eso ¿Sabes? Pero ese es el nivel tuyo Pero no es el de jugador No, no Pero cada No, pero cada Cada personaje tenía un Un jugador, creo Yo creo que no, ¿eh? No sé, tío No me acuerdo Hace mucho Tío, ahora ponemos el disco El otro Y ya está, tío Ahora jugamos al Battlefront Pues seguro que no lo pasamos mejor que en este No creo ya A mí me gustaba un montón el Battlefront 1, tío No, no sale ahora Luego necesitamos unas partidas En verdad, ¿es un cojón que no jugamos a ese? Ya, porque salió el 2 ¿Tú quién coño me está disparando, tío? Otras Vale, pues A ver, en realidad Ahora sí que tiene que haber gente El problema del Battlefront 1 Es que los DLCs no tenían gente Pero ahora que ya regalaban Estuvieron en una época Regalando el Season Pass Me parece ¿Sí, no? Sí Pero a ver, cuando ya llevaba O sea, cuando ya estaba cerca De salir el 2, ¿sabes? No, no No es que estuvieran regalando el Season Pass Estaban regalando Estaban regalando el juego completo Dos días Dos días De... En plan, de jugar en Best Pin Dos días de... ¿Sabes? No, y también el juego completo ahora está por 10 euros, ¿sabes? Más o menos Bueno, eso sí En plan, todo El juego con el Season Pass Estará como muchas 10 pavos ¿Sabes? Eh, dame mi juego Dame mi dinero Juegos que nos gastamos 120 pavos Tú en el juego De salida A ver Le echamos muchísimas horas Para compensarlo, ¿eh? En verdad Pero, ¿por qué no me ha disparado el arma? Oh, ya está ya buggeándome Ya está ya buggeándome Y eso Que tampoco tengo nada que subir Así que para subir tonterías Mejor no subo nada Tú no subáis aquí todos, tío ¿Me tiro? Pues que mazo de peña abajo, tú ¡Ah! ¡Me he caído! ¿Estás muerto? No Me dio para atrás Muy bien Yo no sé dónde Por detrás Marcos, por detrás viene gente Un clon A ver ¿Por aquí se puede ir? No No se puede ir Tú ahora En realidad Ahora que juego Me estoy diciendo mucho O sea Al Al Brutball Al 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 Que lo están regalando Con el Lo han regalado Bueno, no Regalado entre comillas Con el Plus de este mes Y estamos super viciados Todos jugando a ese juego Tío Es un vicio Es que desde que tengo Los disparos explosivos Con este personaje Tú Lo prefiero Antes que los Wokies Y que todo Desemovida Tío Eso sí Ha nerfeado El escudo del pesado Una barbaridad ¿Eh? O me da esa sensación Es pesado ya no es lo que era De nada A puños Tú estaba Madre mía Compañero Madre mía Lo veo un pescado Con el A ver ahí Oh shit Están arriba Tío Ay No vengamos ¿Cómo voy? Primero Madre mía Compañero Perfecto Están subidos arriba Tío Ya he matado Joder Tío Otra vez El mismo Ah no Es otro Bueno me da igual Me voy a coger el Wookie ahora Estoy pinchando un poco Vamos a remontar Ya está Ya está Ya está Ya está Si te das cuenta Los tres que estamos arriba Estamos con el Wookie ¿Estáis tres arriba En la muralla? No en plan Tres En plan Tres En el En el Líber ¿Cuál se llama tío? La clasificación Ah pero yo me la acabo de poner ahora Yo antes no estaba con él Probablemente me van a reventar Ya ¿Qué haces tú? Si no hay nadie ¿Qué no? Te digo a ti que sí Madre mía Una Racha de 17 Tú y yo Con el Wookie de mierda Uy chaval Me gustan las guatas Madre mía Y no voy primero Pues porque iba con el Wookie Porque me dan Dan menos puntos Si no Ay es que putada tío Porque tarda mucho Tiene muy poca cadencia De disparo a la ballesta tío Que putada A ver que es lógico Porque revienta Que flipa Sabes pero Si yo tengo un pin más Me lo cargo a ese A ver Me dan ayuda tío No había dos tío Qué rabia Madre tío No me acordaba tío De lo de los Lo de los power ups Que había en el Battle for the Mundo tío Si tío Los power ups Claro Ahí te daban los bazocas Y todo tío Madre mía No me acordaba tronco Hacemos fotos Junto de No tío Otra vez Ahora van en parejas Todo el rato ¿Qué tío? Joder ¿Está costando matar Estos sitios que quedan ¿O qué? Joder No bajan No bajan tío No 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 bajan Ese hemos dos menos En la partida No sé si Todo el rato Hemos ido dos menos Pero Pues no creo que Hayamos ido todo el rato Dos menos Somos dos menos Desde el principio De la partida Tío Y aún así Estamos reventándoles He subido de nivel Tiene el 33 Pesado Bueno Qué suerte habéis tenido tú Pues nada chicos Victoria Hemos quedado Hemos ganado Con los De la primera orden Hemos machacado La primera orden Ahí, ahí Eso sí Hemos machacado La primera orden He corregido en el momento Y nada chicos Espero que os haya gustado Hemos quedado primeras Como siempre Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si se me ha ido de arriba Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós